Para mí, trabajar contra una pared es lo más lindo que hay. Puedo estar una hora y media hasta el día de hoy, ¿eh? Con una pelota, pongo música y estoy una hora y media y me pienso como si estuviera en un partido y voy y le pego de un lado, le pego del otro, control y... ¿Ah, verdad? Me encanta, me encanta. Me encanta el frontón y pegarle contra la pared una pelota y pelotazo y controlar y ver cómo viene, porque claro, le pegas cuanto más fuerte, más fuerte te viene, ¿no? Más fuerte te viene. Entonces mejor y la verdad que en Independiente, en todos lados, donde he tenido pared, acá es el único lugar que no he tenido. Pero claro, pero dos por tres a veces en mi casa, si estoy alguna tarde o algo que doy, dos por tres voy abajo y le doy, pero me encanta, ¿no? En Manchester se dio que teníamos, ellos tenían una cancha indoor y tenían las paredes, entonces me iba con un... yo no jugaba, jugaba de vez en cuando, tenía a veces muchos partidos, pero me fui contra... me iba contra un arco, me acuerdo, y tenía los dos lados, entonces me llevaba una bolsa de pelotas y controlaba, giraba y pateaba, y así, ¿viste? O sea que, es como te digo, el trabajo para mí es la base, ¿no? Y la parte esa de Inglaterra, pensás que eso también te dio la oportunidad de crecer, aparte, bueno, como tipo, ¿no? El cambio ya Uruguay-Argentina es bastante similar, entonces el cambio acá a Europa y el paso por Manchester fue importante. Sí, 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 tuve grandísimos compañeros, ¿no? Estaba Verón y después, yo siempre digo de Seba, ¿no? Aprendí mucho también de Loren Blanc, también un señor, la verdad que increíble, tenía muy buena relación con él, y con quien aprendí mucho y me gustaba, y como capitán Roy King, la verdad que de la manera que era y las cosas que te decía, por más que a veces es esos grandes, ¿viste? O veteranos del grupo, cuando vos estás, que sos joven, que son pesados, que están encima tuyo y que te dicen, y jugamos un partidito el día antes de jugar un partido de fútbol, y si perdés, está dándote por arriba, vos jugaste con él y enterraste tres pases y te mataba, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí, sí, estaba constantemente, llevamos al vestuario y te decía, ¿qué mañanita tuviste? Pero imagínate cómo era él, así, todo el día, hasta que te vayas, ¿viste? Era una cosa, y a mí a Sol Gaer era mucho, que nos caía mucho, y a los jóvenes también, ¿no? Pero la verdad que, a mí no me molestaba, porque muchas cosas, la verdad que la mayoría tenía razón, ¿no? Y soy mucho de la política de él, hoy capaz que puedo ser un poquito de ese lado, trato de no hacerlo porque capaz que a veces te toman... Algunos lo toman para mal. Sí, lo toman para mal, pero la verdad que tenía razón, me acuerdo un trabajo, una vez que hicimos con él, de reducido, y estaban los, la gente fuera, ¿no? También éramos tres equipos y habían unos que te podías apoyar, ¿no? Y me acuerdo que empecé a jugar, y bien, estaba jugando bien, no había perdido ninguna pelota, nada. Y yo me apoyaba mucho con las de afuera, y en una se calienta conmigo. Me dice, Diego, no te apoyes más afuera, le digo, ¿pero por qué? Si el juego es así. No, porque vos adentro de la cancha, cuando juegas un partido, no tenés gente afuera para jugar con ellos. Así que tenés que tratar de hacer todos los pases acá adentro. Si querés apoyarte una vez, no pasa nada, pero no te podés apoyar. Tocar y apoyar, tocar y apoyar. La verdad que... Y tienes razón, tienes razón. De eso se trata el juego. Es así, es así el juego. Que aunque tengas el tipo afuera, tenés que buscar la solución adentro. Y así, viste, constantemente, y la autoridad que tenía él en el plantel, y la fuerza que tenía, a pesar de tener, yo qué sé, jugadores importantes, de mucho peso en ese momento, era él, era el técnico, y después venía él. Claro, sí. Y la verdad que un gran capitán. Sí, con un gran carácter, sí. Sí, sí. Llegamos acá a la cancha de Babi Fútbol, donde Diego jugó, desde los nueve años, bajo... Cuando empezó nueve años, estaba bajo la dirección técnica de Miguel Moreira. Miguel, ¿cómo andas? Mis comienzos aquí en el club, Diego tenía nueve años, este... Ya él había comenzado desde más pequeño, y realmente es un recuerdo imborrable verlo venir. Él venía con su mochila, con la pelota de fútbol en la mano y la raqueta en la mochila. Él lo que siempre sobresalía de su generación, de sus compañeros, era que siempre fue un chico feroz, coordinado, que ya a esa edad, a los nueve años, ya llama la atención y marca una diferencia. Él llegó a tener un récord de... en un torneo lograr 54 goles. A él se le desvilumbra por... por la... desde chico la velocidad que tenía y la pegada con las dos piernas. En el último encuentro que él salió campeón en la Copa de UEFA, este... hay un gol que él se adelanta a los marcadores, y es algo que él siempre lo hacía innato en aquel entonces con... con chicos de su misma edad. Diego siempre era una persona que estaba preguntándole a los... a cada uno en lo que se había destacado, tenía esa habilidad para estar haciendo las preguntas justas, para poder capitalizar lo que después, bueno, él lo fue aprovechando para... para su carrera. Esos goles de afuera de... 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 de 30 metros, que él le pega de sur o de derecha, es una... es... yo diría que es un poco un sello de Diego, ¿no? Diego, cuando arrancaste en el fútbol, ¿a quiénes tenías como referencia en tu posición? Y te pregunto también si tuviste lo posible de verlo a Enzo, y si vas a verlo alguna vez a la cancha y demás. Sí, eh... bueno, sí, como referencia miraba mucho Van Basten, Romario, bueno, después Enzo... Enzo, eh... después ya cuando Enzo vuelve más... por más que en Europa lo... lo... lo seguías, y no habían tantas imágenes, sino que pasaban más goles. Claro, en otra época, hace tiempo. Sí, sí. Pero, ni hablar, cuando volvió a la etapa de River y eso, sí, ya, aparte, en ese momento ya estabas más como delantero... Sí, claro, ya jugabas más arriba. Entonces ya, más o menos, veías, ¿no?, los controles de pecho que tenía y cómo estaba dentro del área, el enganche, siempre, siempre un segundo. Es decir, ¿qué gol fue? Me acuerdo, muy lindo. Bueno, hubieron montones de goles que hiciste, pero uno... la cancha de Vélez, en que las... creo que fue a Chilabert, ¿no? Ah, sí. Enganchaz, enganchaz, enganchaz y el segundo palo, pero... o los controles esas que venían las pelotas en el aire, las que tengo, imágenes así, es esa, la de control de aire, parada de pecho y enseguida estaba ahí. Bueno, y después el famoso gol aquel a... ¿A Polonia fue? A Polonia, sí. Un golazo. Pero no, no, sí, a eso obviamente sí, aparte como hincha yo de Uruguay, el hincha de Peñaló, también, siempre estábamos con esa de que si va a jugar en Peñaló, no va a jugar. Hoy me pasa un poquito a mí si me preguntan, pero bueno, siempre era, bueno, voy a volver a Peñaló, no voy a volver, siempre estaba esa duda, ¿no? Y bueno, como hincha de la selección, obviamente que en esa época, Mundial del 86, el del 90, 94, bueno, la eliminatoria del 94 siempre la seguía y bueno, no clasificamos 94, pero siempre siguiéndolo. Y después sí, estando él en River, yo estando en Independiente, llegué a estar en, fue en el 98, ¿en qué año fue que? 99, no en... No, yo dejé el 98. 98, claro, llegué a verlo con Independiente ahí en la cancha de Independiente, yo estaba ahí en la pensión, me acuerdo, y obviamente jugaba a River, imagínate, Independiente Río, lo que era, aparte de esa época, los dos equipos, ¿no? Grandes jugadores de fútbol todavía, y los seguíamos, los seguíamos como locos, ¿no? Siempre, siempre, y fui al partido despedida también. Ah, mirá. Sí, al partido despedida fui, se vino una banda de amigos míos de Uruguay, hincha de Peñarol, y estábamos en la tribuna, no me acuerdo, la tribuna en frente de los bancos, y nos fuimos, ellos vinieron el fin de semana, yo estaba entrenando con Primera en ese momento y eso, pero no estaba jugando ya en Primera, y... No, mirá que bueno. Y estuvieron en una banda grande y estuvimos en el partido, claro, jugaba a Meñarol, ellos hincha a muerte, Meñarol, y dices, no puede ser, hay que ir para allá, y estuvimos viniendo el partido, todo, estuvo lindo, el fin de semana muy bueno, fue, no, hasta el día de hoy no acordamos de todo ese fin de semana. Ah, mirá que bueno. No te voy a contar por qué, mal haber ido partido, no, quedé tranquilo. Me quedé con lo del médico que mandó tu padre para seducirte, ¿qué crees o qué pensás que sería de tu vida hoy? Y si hoy por hoy estás agradecido a tu padre de que te haya mandado al médico para convencerte. Sí, obviamente que sí, estoy muy agradecido. Aparte, el fútbol me gustaba, lo que pasa es que en ese momento, viste, que estás, que no sabés qué querés hacer, me gustaba mucho el tenis, jugaba mucho y estaba ahí, viste, tenía un grupo de amigos que jugaba mucho también. Siempre me gustó estudiar, la verdad, me hubiera dedicado a algo del estudio, pero claro, obviamente que depende de qué posibilidades tuvieras, si también no tenías que ir a trabajar o no, depende, viste, si podías haber hecho un estudio sin problemas y no tenías que empezar a trabajar, entonces ya vienen otros inconvenientes, pero me hubiera gustado también, lo tuve en la mente también de hacerlo, si no me iba bien independiente, la opción B, bueno, tenía ganas de ir a probar a San Pablo, que ahí mi viejo, claro, había estado ahí, bueno, probar independiente o en San Pablo, pero claro, yo quería ir a Argentina, Argentina era lo que me encantaba porque era lo que miraba, mirábamos fútbol de verano y lo mirábamos, mirábamos constantemente todo y yo, era fanático, había un partido argentino, me lo perdía por nada, veía todos los partidos y si no, la idea mía era, yo sabía qué condiciones tenía para poder jugar al fútbol bien, no sé si para jugar a un nivel, a un nivel profesional, en alto nivel, sabía que tenía, entonces yo sabía que me podía llegar a pagar una beca en Estados Unidos, entonces una de las opciones era irme a Estados Unidos, yo creo que si no hubiera sido ninguna de esas dos, me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar y con el estudio pagarme la beca, ya sea con tenis, fútbol y tratar de hacer el estudio allá, esa era la opción que iba a agarrar. Yo creo que Argentina no es Messi más, yo creo que Argentina es el equipo y el trabajo colectivo para ayudar a Messi, no creo que Argentina vaya dependiendo de Messi solamente, porque si no, no va a conformar un equipo alrededor, vos fijate que el Barcelona no juega a Messi y es un equipo que funciona, o sea que Argentina tiene jugadores para habilitar y para ayudarlo a Messi, a Messi hacer su laburo que es jugar y jugar, yo creo que él puede ser figura de este mundial, si el juego colectivo de Argentina anda bien, o sea no podemos estar esperando un solo jugador que nos salve, eso no, eso es imposible. Hay una cantidad de jugadores que tuvieron un año fabuloso, así que yo creo que vamos a ver si lo pueden plasmar adentro de la cancha y creo que el entrenador hoy por hoy está más tranquilo, no tiene que clasificar, tiene que pensar como pensaban en la etapa clasificatoria, que fue muy difícil, bueno ahora tiene que conformar el equipo, que creo que ya lo tiene, por lo que dice, ya lo tiene en la cabeza y poder que el equipo gane y que juegue, y que llegue al séptimo partido y que lo gane.